ahora sí hola buen día muchísimas gracias amigos amigas por acudir a este canal espero que se encuentren muy bien tenemos una aventura poética hoy y una aventura de mujeres entre mujeres desde un lado del charco hasta el otro rebeca arasil bienvenida a este canal esta aventura me da muchísimo gusto que nos encontremos que estos encuentros sólo son posibles gracias a esta tecnología como te encuentras muy bien pues con mucho frío aquí en alicante en la parte del levante español aquí con frío ya en el norte ni te cuento que ya está nevando yo también dejarles un saludo un buenos días para ustedes unas tardes noches para nosotros muy contenta como dices tú de indagar en todas las cosas que surjan y vamos a charlar de muchas cosas así que muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a ti estela por invitarme y por por todas las cosas bonitas que has puesto por aquí de mí que es una barbaridad muchas gracias bueno yo también es un placer estar aquí pues también para mí es un placer y ante mano agradezco a las personas que nos sintonicen en vivo y para quienes nos vean después en el canal siempre siempre vamos a agradecer sus comentarios sus sugerencias sus preguntas y estaremos pendientes de contestarlas en tiempo y forma exacto bueno rebeca tú tienes mucho tiempo haciendo esta clase de ejercicios en vivo yo lo también hago vídeos pero los programo los edito etcétera esta es la primera vez que voy a transmitir en vivo lo cual pues me ha tenido un poco con incertidumbre un poco alterado porque hay hace mucho que no lo hago lo hice hace mucho tiempo en televisión a través de internet pero bueno agradezco a la vida que estemos aquí rebeca yo tengo muchas preguntas que hacerte y porque quiero que la gente que nos vea desde el lado de américa te conozca sepa de ti yo sé que hay personas que ya te conocen desde hace mucho tiempo pero en mi caso pues apenas te descubrí y pues por eso pensé esto es de ser muy nutritivo vamos a ver qué te parece si empezamos hablando un poco de ti aún mucho quiero saber ya dijiste que estás en alicante en el este de españa como cuánto hace que naciste de que como cómo se llamaban tus papás qué posición ocupas en tu familia cuéntame de ti cómo nace una poeta bueno la poeta nace no sé si nace o se hace yo creo que nace eso para empezar no pues fíjate que yo soy la cuarta hija de cuatro hijas en mi padre se llamaban josé aracil bueno pepe que llamaban los amigos y mi madre se llamaba ángela pero le llamaban angelita ella era modista no y me tengo tres de tres hermanas sólo me quedan dos no yo nací en el 1973 si soy un del parque jurásico este pasado octubre cumplí 50 años tengo 50 años y déjame decirte antes de continuar que que amo méxico por muchas razones por muchísimas razones y tengo que van darle un mensaje a mi titán y louis tengo una titán mex tengo mucha familia aquí en méxico familia que no es de sangre que es de poesía que es de amistad no que perdura desde hace 15 años por lo menos desde que empezó estas cosas a conectarnos y que los amo y que me encanta estar en su casa aunque siga en mi casa pero estoy en su casa no quería hacer ese impas bueno pues pues eso tengo 50 años recién cumplidos contenta muy contenta de cumplir 50 años estela porque la verdad que no es tan fácil cumplirlos porque en mi caso por ejemplo no fue fácil porque hay que luchar mucho hay que cuando la salud no te acompaña hay que en berrear mucho para poder seguir dando la caña como estamos por aquí y estoy feliz y contenta porque incluso llegué a pensar que no iba a cumplirlos entonces mi felicidad es máxima no me importa tener cambiar de década para nada porque pero nada más quiero hacer una acotación no digas que de parque jurásico porque eso me perjudica bastante si tú no es eso es más bella bella no no soy mucho mayor que tú yo soy de la mitad del siglo pasado y entonces fíjate que con los años he descubierto que esto esto de que la juventud es como que muy valiosa ya cuando vas perdiendo juventud vas perdiendo vida es una falacia en realidad en realidad uno está vivo solo por hoy en general estés enfermo o no vivimos sólo el presente o el presente que nos guste torturarnos y no sea muy agradable ver que nuestro cuerpo cambia y todo esto no pero también tiene que ver mucho nuestro sentido de importancia y nuestro cómo te podré decir que a veces nos sentimos especiales y si somos especiales pero tan especiales como el resto de la humanidad estoy de acuerdo contigo y fíjate que a mí no me importan las arrugas porque estas arrugas me costaron o risas o llantos no que claro que yo tengo ahí en mi recuerdo algunas y otras no no quiero no y todo eso es bello no porque fíjate tú tiene que color más bonito tienes caribeño yo estoy pálida porque estoy pálida no es la cámara señores es que estoy pálida entonces pero no me importa no me importa tanto al contrario lo que sea ahora no lo cambio por años de menos para nada y claro las arrugas las puedes ver como como una desgracia o como una fortuna porque pueden ser las marcas como dices de todo lo que has vivido son raíces que se han encajado en la tierra donde te has donde tú has florecido y somos a fin de cuentas seres humanos y esta es nuestra naturaleza tenemos un cuerpo y el cuerpo nos sirve para sentir para disfrutar para sufrir y lo como tú dices los poetas nacen tú crees que se es distinto cuando uno nace poeta al resto de las personas a las que no se acercan a la poesía o no son sensibles a ella hay una pequeña diferencia porque hay quien dice que se hizo poeta no por ejemplo no cabe la posibilidad de que si yo no digo que no no lo descarto pero yo creo que que decía el rapón que los poetas siempre van con las antenas puestas y que son capaces de ver y sentir y sentir cosas que para ojos de otras personas pasan desapercibidas a lo mejor tú sabes que se tira cemento para hacer una carretera nueva y una flor y rompen en el asfalto a lo mejor alguien la pisa y un poeta seguro que va a escribir sobre esa flor seguro segurísimo a lo mejor no es en ese momento en ese momento quizás después pero no se le va a pasar desapercibido entonces esa es la diferencia no somos más especiales por otras cosas sino a lo mejor a veces es una desventaja ser poeta porque tanta sensibilidad en algunos actores de la vida nos pasa factura sí sí claro no somos quizás tan duros para ciertas cosas como las personas que no son tan sensibles ojo que hay personas muy sensibles que no son poetas que también es así yo me estoy refiriendo a las que se dedican a escribir poesía no a las que dicen voy a todo lo que veo y siento a plasmarlo en escritura no a hacer terapia alejandra pizarni decía que la poesía era terapia y josé valente también lo decía no y cuando uno escribe por ejemplo sobre cosas que a uno le pasan él mismo es el médico y es el paciente según no cauteriza la herida no desde lo que está ocurriendo cuando es poesía íntima por ejemplo no es una poesía íntima pues entonces claro no todo el mundo se ve capacitado quizás sí para escribir una novela porque los personajes te dan esa amplitud de movimiento de lo que se quiera llamarlo de adjetivar de bueno mil páginas para explicar un poema aunque te pueda tener como el de altazor un poema rio entero sigue siendo poesía si coincido contigo de hecho acabo bueno hace poco subí un vídeo que se llama qué hacer con la loca de la casa y hubo gente que me que me escribió diciéndome ay sí qué bueno que dices eso porque yo también pienso que estoy loca no no estamos locas somos diferentes correcto yo era la hija rebelde típica es la hija rebelde la hija siempre no la oveja negra eso no pero si la rebelde si la que lo preguntaba todo si la que lo quería saber todo y la que siempre estaba con notitas y sobrecitos para todos mis mis hermanas y mis padres mi madre mi madre estaba atallada dando poema o sea te quiero decir es como que al final te hacen sentir nos hacen sentir locos ojo a ellos bien sí sí después estamos orgullosos de estar locos oye pero ya que tocas el tema cuéntanos un poco cómo fue tu vida en el es un pueblo en donde tú naciste es una ciudad en monóvar es una ciudad muy pequeña de 12.000 habitantes pero aquí nació azurín dísimo escritor español y esto está como unos 20 minutos de la capital de provincia que es alicante o sea estamos muy cerca del mar muy cerquita y cómo es ser niña en ese lugar cómo fue para ti y cómo era tu convivencia con tus hermanas por una familia de puras mujeres y sólo el papá varón pues ahora como dicen ustedes fíjate mi padre es que mis padres tuvieron primero a dos hermanas a dos hijas y cuando mi hermana la mayor se estaba casando yo tenía un año nada más entonces yo conviví toda mi infancia con una hermana que tiene tres años más que otros años y medio más que yo pero las otras dos estaban en constante comunicación en casa venían a comer es bonito mi infancia transcurrió entre un pueblecito del lado de alicante y con siete años me viene a monóvar yo me considero de monóvar porque con siete años de toda la vida no fue feliz en el tanto que quitas la parte de la enfermedad no porque desde los siete años desde cuando me viene a monóvar ya empecé a estar muy enferma muy en hospital y eso marcó mi infancia a mi juventud mi adolescencia me ha marcado mi vida pero quitando eso bueno mi padre era un hombre muy un lector compulsivo de hecho yo comencé a amar la poesía muy pronto porque como se quedó ciego le tenía que leer entonces lo mismo estaba leyendo la de homero que odisea en el espacio que después becker que mil cosas y creo que se nos cayó estela así que nos vamos a esperar un poquito a que ella venga y mientras no no me caí me quité porque los cachorritos ladran y hacen mucho ruido bueno pues cuando pase eso silencia el micro mira esto es en directo no pasa nada se puede decir tienes ahí para el micro ves bueno pues eso te decía que quitando esos puntos fue una infancia más o menos normal normal como la de cualquiera una familia de clase baja casi humilde no no éramos clase media ni clase alta nada para nada no habían en mi casa no habían lujos se hablaba mucho todavía de la guerra civil porque mi padre estuvo en la cárcel mi abuela vivía con nosotros la cuidábamos nosotros y entonces pues el recuerdo esos momentos de hecho tengo poemas con él con esa abuela que que me aquí le llamamos ya ya porque aquí se habla el valenciano que es un poco el catalán parecido al catalán no y entonces tengo tengo esos recuerdos muy bellos otros no tan bellos que los los arrastro pero pero bien bien el micro el micro eso me vas a me vas a disculpar la pregunta pero dices éramos una familia sin lujos cómo es una cómo era una familia hace 50 años en españa porque acá mira al menos en méxico ya sabes la historia de la conquista y luego la segregación racial y toda esta historia entonces todavía heredamos la mitad desde siglo pasado muchas cosas de que de desprecio a la sangre indígena a la gente morena etcétera y que los blancos son lo mejor pero no se imagina uno que también allá tenían sus propios problemas muchísimos sí entonces cómo fue cómo era vivir de nacer en una familia sin lujos en tu lugar de origen pues fíjate la diferencia de otras chicas a ver yo nací en el 73 vale yo ya nací cuando parecía que la cosa quería remontar pero claro vivía con un padre enfermo y con el sueldo de mi madre nada más vale y éramos 44 bueno cuatro ya dos solamente pero anterior a mí esas dos hermanas hubo que criarlas hubo que todo no por ejemplo yo en comparación de otras amigas pues no tenía en mi casa la televisión dentro dentro muy tarde dentro mucho más tarde que otras casas en cuestión de comida bueno mi madre sabía hacer muy bien y estando cerca de la costa casi todo estaba hecho era pescado o sea la carne es lo que más anhelamos mi hermana y yo pero un trozo de carne para nosotras hubiera sido un privilegio fíjate no que cosa sin embargo ahora el pescado no hay quien lo toque no para que tú veas pero sin embargo cuando ya hablamos de cosas de colegio de niñas de 12 13 años que te pueden marcar un poco más yo siempre llevaba jerseys hechos por mi madre con aquí se dice con lana con punto y punto todo lo llevaba hecho a mano por mi madre porque era más económico que comprar ropa y de hecho ahora que lo pienso años después muchos años después ya lo pensaba mucho más bonito mucho más caliente y yo lo llevaba todo así la jersey la chaqueta de encima la rebeca de encima y mis amigas llevaban sus aderas bonitas de marca con sus capuchas con sus relojes súper estupendos todo de marca claro entonces todo eso te hacía que te señalarán no era como que eras la pobre la que lástima no claro es que fíjate y viven esos pisos que era un piso de 140 metros que no le faltaba de nada pero no era un piso nuevo era un piso que ya tenía sus años no pero claro los niños son muy malos tú lo sabes y es que a fin de cuentas aunque lo tengas todo cuando van a buscar siempre van a buscar porque a veces a veces son tal vez sea una necesidad de diferenciarse del otro de sentirse mejor que el otro porque bueno ya con los años te vas dando cuenta de que son tonterías y fíjate yo me crié en una religión que era muy estricta en mi casa no se decían para brotas una educación que para ciertas cosas a mí me vino bien pero en el colegio yo era la rara de rara por estar ahí y por no decir palabras cuando yo tuve 14 años una cosa que me arrepentí de toda la vida era palabrotas me refiero a palabras mansolantes no iba iba practicando desde mi casa al colegio para decir a lo mejor y idiota y me tapaba la boca y miraba alrededor pero claro la necesidad de ser como los demás y pasar desapercibida porque no pasaba desapercibida porque sacaba muy buenas notas sin necesidad casi de tener que estudiar y siempre tenía encima los profesores de lenguaje porque siempre mirar como rebeca ha hecho esto y yo no sabía ya dónde esconderme no lo tenía que ver con el lenguaje matemáticas no entonces yo necesitaba pasar desapercibida y quería decir para brotas quería un jersey normal que no fuera de lana y ahora ojalá tuviera un jersey de lana de mi mamá ojalá ojalá para descanse por cita mía pero pero son cosas que no te das cuenta no que bueno estás en mira desde tú sabes desde el ángulo de la pedagogía pasamos un proceso de de socialización y creo que para todos los seres humanos en cualquier sociedad es difícil creo que es difícil porque de mí de ser niñito acogido cuidado en la casa o no cuidado de algún modo sales al mundo te encuentras con otras personas que han igualan traen su historia de vida no y pero para eso tenemos la oportunidad de si sigues viva de ir procesando todo esto y metabolizando entendiendo y colocándote tú misma en la posición que tú quieres tener no y mira antes de continuar vamos a darle un saludo a santiago cerro que nos está mandando mensajes muchísimas gracias santiago el templo de las ánimas alejandro carmona desde sevilla fíjate qué maravilla muchas gracias bienvenidos lo puedes subir y leer lo que te ponen no si estoy viendo estoy viendo este mira por ejemplo santiago dice escribir poesía es poner los sentimientos ay ya se me fue ya se me fue así es poner los sentimientos a comprimir luego con la escritura salir y cuando llega a las afueras debe de hacer sentir así es santiago el templo de las ánimas nos dice buenas tardes la cantidad de abrigos de lana que me hacía mi madre qué tiempos pues sí pues sí qué bueno que tengamos la oportunidad de una vez ya viendo vivido valorar lo que tuvimos si en españa se pasó hambre tú piensas que mi abuela me contaba que se comían las pilas de las patatas oye aquí deja que te diga claro tenemos entre méxico y españa y más similitudes de lo que la gente piensa hemos sido países hermanos siempre sí claro los que muchos españoles que llegaron aquí tal vez eran pobres pero aquí se hicieron muy ricos o muchos eran nobles y venían y se hacían dueños de tierras y de gente y de todo pero la la cultura se fusionó entonces tú por ejemplo hablas de que era poco eras pobre o era una familia pobre donde tú estabas nací varios años antes que tú en una comunidad indígena y allá no tuve no teníamos corriente eléctrica no había caminos no había autobuses con el tiempo fueron saliendo y no sé nos enterábamos de algunas cosas que ocurrían porque mi abuelo compró un radiecito con de pilas de y no había ni ni siquiera había tantos programas ya cuando llegamos a la ciudad ya 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 después de varios años pudimos tener televisión pero sólo había un programa en al día al día entonces mi abuela también me narraba que cuando ella era niña pasó un periodo de hambruna en méxico en general y que se tenían que hacer de tortillas de cebada como panes porque no había maíz entonces hay gente que no no conoce no comprende pero bueno fíjate que lo que tú estás narrando comparado con lo que mi abuela pasó que peor que mejor tenía un techo de paja que cubrirse es mucho más más terrible lo que tu abuela pasó o lo que tú pasaste que lo que yo pasé entonces siempre tenemos que pensar y yo esto lo comento muchas veces incluso hasta con las enfermedades que siempre siempre hay alguien peor que nosotros en cualquier sentido de la vida no es de salud económico por desgracia no es que sea un consuelo de tontos como se suele decir no se trata de empatía y de valorar lo que uno tiene cada día y valorar lo que tenemos y bueno pero ahora cuéntanos tu papá era un excelente lector tú aprendiste a leer desde muy jovencita desde muy niña hacia dónde te orientaste a nivel académico que estudiaste estudié para educación infantil y preescolar y todo lo que tenía que ver con el mundo de la psicología de preescolar no yo he sido profesora de pero de pre infantil porque aquí en españa antes no se entraba al colegio hasta los seis años entonces yo estudié trabajé en escuelas tuve una escuela propia hasta los niños de seis años esa esa fue mi información de 0 a 6 incluso advertir las enfermedades que podían tener los niños de un añito que los dejaban ya en la escuela infantil y su crecimiento a nivel psicomotriz psicológico prepararlos para ese mundo que venía después como si yo sí perdón cómo se llama tu carrera educación preescolar aquí se llama así educación es que me da jardín de infancia jardín de infancia le llama ahora se llama jardín de infancia bueno aquí hay como que tres categorías porque una sería educadora que son las maestras que toman a los niños hasta antes de los seis años pero también si tú lo mezclas con psicología entonces son psicopedagogas claro es que yo lo mezclé yo mezclé las tres cosas bueno sí pues entonces sí puede ser yo infantil magisterio infantil pero sin llegar a ser los cinco años de carrera pero luego con validez con psicología y con la rama que tenía que ver como para estar en urgencias de un hospital de neonatos de recién nacidos vale porque me interesaba mucho cuando llegaba un niño saber si tenía varicela o si era otra cosa o por curiosidad pero sobre todo la psicología en el ámbito de la psicología como un niño cuando hablaba conmigo o intentaba expresarse saber si tenía algún problema no sé todo eso me interesaba mucho no perdón no 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 continúa y luego me hubiera gustado estudiar cirología hispánica esa fue mi gran carrera frustrada porque porque no lo hiciste mi padre no me dejó porque eso ya ya suponía ir al alicante capital y era desplazarme y para él eso ya era como estar demasiado perdida de de su círculo podía controlar no mi padre eso no lo contemplaba eso no era muy estricto muy estricto muy estricto para para todas esas cosas entonces no cuando luego ya la salud no me acompaño pues ya no lo puede hacer ya me hubiera gustado fíjate y a veces ismael un poeta que nos acompaña en el programa que yo le digo el filólogo de cabecera le dice sácatelo digo pero es que ahora ya no tengo salud para sacarlo ya me falta salud y cabeza para sacarlo pero me hubiera gustado estudiar muchas cosas y si hubiera tenido cuerpo si no hubiera sido tan sensible también me hubiera gustado ser pediatra pero no tengo me dolería demasiado el corazón no claro no claro te aviso una cosa que aunque no hubieses estado enferma la vida no te hubiera alcanzado para hacer todo lo que hubieses deseado claro por supuesto porque por tu propia naturaleza tú no te ibas a contentar con una sola cosa una sola área de conocimiento tu mente es curiosa es eres muy curiosa y muy y eres activa si enferma has hecho tantas cosas ahora imagínate imagínate no enferma entonces igual igual no que te digo tampoco te quiero consolar no 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 se lo sé que soy un culo inquieto y soy un mal dicho y yo aprendí por ejemplo este programa que tú decías que es nuevo yo lo aprendí toqueteando y me equivoqué toqueteando y todo lo que cae en mi mano es toqueteando investigando y siempre así siempre sí oye sobre lo que acabas de decirte voy a hacer un comentario es comentario al calce que dice soy un culo inquieto fíjate que aquí la palabra culo se usa poco no es una no es una palabra agradable si no es agradable no es como perdón familiar no no te preocupes no te preocupes aquí se usan otras palabras que a mí me parecen horribles y que seguramente los he escuchado críticas de algunos españoles que dicen pero cómo usan esa palabra para tal significado están locos o sea tenemos el mismo idioma la misma raíz lo usamos diferente y tenemos y encontramos sentidos distintos a las cosas a mí ahora ya no me no me golpea esa palabra ahora lo entiendo como ustedes lo manejan claro pero bueno sólo era me suena me suena curioso que yo tengo mucha costumbre como hablo con muchas mexicanas y mexicanos entiendo todos los las cosas que me que me dicen que me dicen y todas esas palabras que tú dices que a veces las escucho normalmente no es gente que la diga mira te vas a argentina la palabra cajeta no te vas a la palabra papaya no no hay argentina a coger que es un verbo yo cojo el libro por ejemplo claro pero yo tengo como tengo mi mami en argentina a mi tita en méxico pues voy aprendiendo y voy intentando no no pecar no pecado no bueno uno tiene tiene ahora que si tienen el deber de respetar claro y de entender desde dónde se habla y qué sentido tiene no entonces dime a qué edad empezaste a trabajar pues empecé por bueno empecé muy pronto a tener trabajos paralelos a los estudios con nueve años 878 años ya limpiaba escaleras con mi hermana antes de entrar al colegio a primaria limpiamos como cinco o seis portales y escaleras y luego nos llevamos al colegio y después del colegio íbamos a mi casa y yo vamos a mi madre comíamos nos volvíamos al colegio otra vez o sea que yo empecé a trabajar con nueve años cuando no estaba en el hospital pues estaba haciendo esas cosas después seguí estudiando y trabajando cuidando niños ya cuidaba niños por las noches por las tardes y después siempre bueno hasta que me casé unas gemelas que sus papás tenían un bar un restaurante entonces yo me cuidaba los que las cuidaba viernes sábado y domingo las cogí con dos meses y las dejé con cuatro años sí sí y así todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo hasta que ya bueno terminé de todo empecé a hacer trabajar en algunas otras escuelas pero con 20 años todavía sin terminar ya tenía yo mi propia escuela que se llamaba garabatos que venía dura canción garabatos y ocho patos aprendiendo a navegar pues de ahí cogí el título no sabía mi padre que quería que se llamara escuela rebeca y yo decía no papá no se puede llamar escuela rebeca qué manía de ponerle nombre antiguamente a todas las tiendas no tienda puri tienda no sé qué no sé entonces garabatos me parecía más infantil no la verdad que los niños de ahora me encanta te déjame que te cuente esto como anécdota por ejemplo uno de ellos trabaja como zapatero tiene una zapatería aquí y tiene 29 años casi 30 años porque no nos llevábamos tanta diferencia de edad si no llevábamos diferencia de edad pero hoy en día podríamos ser pareja no llevamos 17 18 años entonces los veo y le digo hay mi bebé y es un tío a ron con dos metros no tú eres mi profe digo ya lo sé que si tu profe dice tengo tantas fotos contigo digo nos encanta porque claro siempre en las navideñas y me encanta verlos no y no sé es una satisfacción tú también como maestra lo sabrás no que cuando los ves después grandes que ya tienen su familia sus cosas bueno yo yo ni los conozco si no es por ellos que me ubican a mí porque cuando yo los yo los tomo son adolescentes están entrando a la adolescencia entonces tienen una forma una fisonomía pero 10 años después son otras personas claro imposible imposible reconocerlos y bueno yo no no tuve esa inclinación de trabajar con niños pequeños me hubiese encantado porque son muy divertidos son unas más sí claro claro mira vamos a darle un saludo a regina regina muchas gracias por estarnos acompañando qué linda y gracias por tus palabras regina es mi hija una belleza entonces también igual que la madre seguro gracias oye oye gracias y volviendo al tema empezaste a trabajar ya con tu propia escuela tú te casaste tienes hijos que has hecho en la vida real así como esto en la vida real he hecho demasiadas cosas quizás si me casé en el año 1992 y tengo una hija de 22 años y un hijo de 20 que viven en francia ahora mismo me divorcié me dio tiempo a casarme a divorciarme fui una mujer maltratada durante 17 años por desgracia y bueno pero me separé a los 15 años de estar casada me separé me quedé sola con mis hijos con mi enfermedad y con mis hijos y bueno pues seguir adelante me falleció mi abuela falleció mi padre falleció mi madre porque a mí me tuvieron ya cuando tenían 45 años o sea una edad ya razonable no entonces no los disfruté por ejemplo tanto tiempo como mis hermanas más mayores y bueno pues ahí me dio tiempo a hacer algunas cosas porque cuando me casé pues dejé la escuela que estaba y me fui a torrevieja que es otra ciudad de la provincia de alicante que está muy cerquita de también está como a una hora de aquí de camino de que ahí vivía mi ex marido no entonces yo en aquella aquí se estilaba que cuando la novia se casaba se iba a donde el marido vivía no entonces teniendo yo una escuela un trabajo seguro muchos me ayudaba mi hermana además en la escuela no lo dejé todo para irme a vivir a casa de mi suegro qué tontería hice no y luego allí bueno pues intenté buscar trabajo de lo mío pero tenía problemas porque mi ex era bastante celoso no bastante claro de ahí venían las palizas es trabajar en el locutorio telefónico que había al lado de su hermana para tenerme controlada y en una joyería que había que después me contrató una joyería entonces lo último que yo trabajé porque luego ya me jubilaron yo llevo 20 años jubilada de soy una pensionista española en una joyería pasé mis últimos 15 años 10 años de trabajo o sea que de cuidar niños acabé cuidando diamantes para que tú veas también son son dos joyas diferentes pues claro claro tú lo tuyo ha sido cuidar y quizá pulir joyas y sigues haciéndolo porque escribes escribes y eso también es un trabajo de orfebrería si de hecho mi primer poemario lo saqué en el 89 antes de casarme y una novela también lo que pasa que en ese momento el que era iba a ser mi marido en ciernes ya estábamos recién casados cuando vino de la editorial para firmar todo que leyó todo el contrato y todo se puso agresivo y me dijo dónde te vas que te piensas que te vas a ir por toda españa y en una barbacoa pues puso líquido inflamable unas pastillas de esas y quemó el contrato y quemó todo el primer no me digas sí sí y en la novela también y me dijo se ha terminado ya olvídate y fíjate que cuando nos mandábamos cartas porque yo tengo cartas con poemas hasta hasta me acuerdo que que telegramas de amor que nos mandábamos porque yo era muy detallista no lo sigo siendo lo que conmigo ya con mi tengo mi marido ahora y no le voy a mandar un telegrama cuando voto con el comedor pero a veces le mando un mensaje eso sí pero bueno en ese momento no está estábamos en el cortejo nos casamos en 10 meses es que fue una boda muy rápida porque mi padre no quería bodas de más largas o sea noviazgos más largos de un año no quería porque decía que eso era un peligro que le había sido un hombre joven bueno sus cosas de sus de su religión y de sus que había que respetarlo luego lo querías o sea o decías que era tu novio o lo dejabas sí sí así eran así eran mi papá nos dijo nos dijo éramos cuatro mujeres y cinco hombres entonces mi papá dijo aquí no quiero novios el que traigan es ese con el que se van a casar y pregúntame cómo salió la cosa súper mal así que así eran así eran oye desde cuándo escribes bueno entiendo que escribes desde que aprendiste a escribir pero desde cuándo escribes y que asumes y que te asumes como poeta pues fíjate que cuando ese primer poemario que se llamaba mariposa blanca que yo tenía muchas dudas porque hablaba con poetas de la zona de aquí no que que ya han fallecido y me decían ellos fueron los que me animaron claro no estaba casada imagínate soltera a casada yo aquí todavía tenía mi libertad porque mi padre bueno me dejaba ir a la biblioteca zorín de aquí y charlaba con poetas veían lo que yo tenía y me decían este material es muy bueno la verdad que te expresas y fíjate que yo es mariposa blanca estaba escrito en soneto cuando yo ya después no he hecho sonetos es siempre escrito en verso libre y me decía tienes que mandar de hecho fueron ellos los que me recomendaron la editorial y me dijeron tú eres poeta digo anda anda porque para mí la palabra poeta que es creación en griego no es como una palabra muy grande es como que sólo se le puede añadir a pues a los grandes grandes que conocemos todos de antaño tanto te mete latinoamérica como de españa como de américa de donde sea no y me dijo no tú lo eres créetelo porque hay gente que es poeta toda su vida aunque no escriba claro aún así seguir sin creérmelo porque la cuando convives con una persona que te maltrata tantos años la autoestima se desvanece por completo no 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 llegas a sentirte persona y ser humano siempre vas con la cabeza agachada por la calle para yo estaba así no yo cuando me conocía a la pareja que tengo ahora mi marido yo estaba en ese estado era que ya estuve llevado ocho años sola no iba con la cabeza agachada a todas partes no quería mirar no quería arreglarme no quería no quería tener problemas entonces para no tener problemas seguía el mismo patrón que había tenido o que me habían obligado a tener anteriormente pero yo nunca dejé de escribir porque fíjate a mí me prohibió mi ex marido publicar pero no escribir entonces yo llenaba libretas y libretas y en cuanto facebook abrió abrí una página de facebook que se llamaba al principio rinconcito para compartir bueno primero escribía en mi página pero como se me llenó con cinco mil personas no me dejaba acoger a más personas mi mami argentina me dijo abre una página y pon tus poemas ahí dije órale vamos a abrirla entonces primero rinconcito para compartir ahora se llama puerto literario ahí hay como unos dos mil poemas muchísimos poemas hay muchísimos poemas no te puedes hacer una idea que me los han plagiado que me han hecho de todo pero que no me importa no me importa me da igual porque mientras rulen bueno pues es bonito y cuando entré en twitter por la curiosidad como tú decías antes yo ella en la televisión hasta no sé qué y yo decía eso qué será claro eso qué será esa almohadilla porque para ellos es el hashtag para nosotros siempre fue la almohadilla y entonces se lo preguntaba mañana y le digo tú sabes eso que yo qué sé y entonces claro oía gente hablar digo tengo que entrar en twitter porque seguramente será algo de twitter y hace pues como menos de dos años tres años entre en twitter fíjate que ese hashtag también está en facebook y yo estaba en facebook pero no lo veía era como que no le veía la impuesta del día cada día tiene un hashtag en nuestra vida que de hecho tengo un poema que habla de eso y cuando entré ahí conocí he conocido a un ramillete porque esto es lo maravilloso de la poesía y la cantidad de gente que conoces a través de ese café poético que yo empecé a hacer en un principio en un space en twitter donde sin vernos sólo escuchándonos pues comenzamos a charlar cada uno o recita un poema o leo un cuento propio o pues mira hoy tengo a amado enervo hoy tengo a rosalía de castro pues hoy no sé quién pues hoy no sé cuánto y es una maravilla y conocí a rubén garcía cebollero que es un grandísimo poeta escritor que creo que no conoces ya tuvimos la oportunidad de conocerlo sí muy muy y él me dijo porque en ese mismo café yo recité un poema mío y me dijo una dos señoras que por favor se lo mandara y entonces rubén al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo pero vamos a ver tú porque no tienes nada publicado y le dije le conté lo que me pasaba y le dije que tampoco pasaba nada no tener nada publicado y me dijo no si pasa cuando la gente te lo pide tú ya tienes la obligación de dejárselo por lo menos que tengan la oportunidad de que ellos decidan si lo quieren o no y de ahí nació esto caricias del levante no es una antología prácticamente que recoge los 35 años de poesía anterior aunque la hice toda nueva porque como los poemas que yo ya había puesto en facebook tenía miedo de que estaban ya por todas las partes pues hice un recordatorio de cada cosa está la parte tiene tres partes diferenciadas y bueno y el prólogo que es de él a ver ya que estás en este tema cuántos poemarios o cuántos libros tienes publicados ahora mismo tengo dos y dos en stand by tengo estos dos el aullido de la piel que es el último que ha que esto es poesía social aquí ya el hilo conductor es el mismo social e íntima donde yo hago un alarido a lo que está pasando en el mundo en todo el mundo no sólo en europa sino también en latinoamérica en cada rincón de este planeta porque en todos los sitios hay gente que sufre en todos los sitios pasan mil cosas no españa españa no es de oro aquí no atamos los perros con longanizas no ni españa ni francia porque mis hijos todos viven en francia y también me cuentan lo que pasa allí no sea no puede ser cuanto más tienes más gastas cierto o sea te quiero decir que a lo mejor si un español va con el cambio de la moneda y allí las cosas las encuentran un poco más económicas puede ser pero aquí está todo sumamente caro que realmente si no tienes dos sueldos o tres en una familia no puedes sobrevivir es un mal vivir que se dice no sea que sí sí oye ya propósito si tienes tantos poemas publicados es que se me vienen un tema sobre otro sobre otro tú tú tienes ya entonces mucho tiempo dando a conocer tu obra a través de las redes a través de tu página web de tu blog de facebook de instagram etcétera y aparte haces entrevistas la parte tienes tus canales de entrevista de difusión del trabajo de otros escritores que por cierto pueden pueden encontrar a rebeca a través de sus canales en youtube danos la referencia pues es el canal café liderario de rebeca racil que lo acabo de abrir ahora porque yo fui autora en la revista submarino de hojalata durante tres años entonces ahora me he independizado para poder también para por mi salud primero de todo y también para poder a tener más alcance a más revistas ya más autores entonces ahora estamos ahí que ya publicamos viernes pasado un poesía viva junto con santiago e ismael estamos los tres en ese canal café literario es fácil de acordarse porque además ellos quisieron que se llamara así yo quería que se llamara poesía viva o puerto literario como la página de facebook pero yo dije ellos se empeñaron en que no que tenía que llamarse con mi hombre entonces es fácil ubicarlo porque café literario de rebeca racil y la verdad que he tenido la suerte porque antes de todo eso fíjate antes de todo todo esto que estoy contando en la radio para argentina ya hacíamos el programa poesía viva al principio lo hacía yo sola mucho tiempo lo he hecho yo sola después me acompañó ismael después me acompañó rubén y la verdad que es una maravilla la gente que con la que llegas a conocer que llegas a charlar la retroalimentación bueno yo pienso que la poesía en general la literatura pero la poesía para mí es pura magia porque cuando peor me he sentido siempre llegado por el canal de la poesía que me levanta y eso lo que tú decías de que escribes siempre escribiste aún que estabas en una especie de secuestro familiar tú sabes que escribir nos ayuda a organizar las ideas la mente tal vez la vida nos lleve más tiempo organizarla o vivir la vida que quisiéramos tener pero pero escribir es una es una forma de sanar de ordenar el caos y gracias a que escribes a pesar de que estás enferma que tienes problemas de salud desde muy niña gracias a eso estás viva y estás bien aunque tú dices es que me veo pálida no por favor eres bellísima y esa belleza esa belleza no está sobre tu piel está de dentro hacia afuera y es algo que has cultivado gracias a que escribes ya que lees ya que leo mucho muchísimo y que has tenido contacto con todas estas personas creativas que has hecho un montón de entrevistas muchísimas y que de todos seguramente has ido aprendiendo y tú por tu propia necesidad aprendes lo que te sirve para seguir viva lo que te sirve para sentirte bien sí sí en él siempre digo una te acabas de decir una cosa que santi que está por aquí te lo puede asegurar yo digo que la poesía para mí tiene un efecto secundario tan sumamente bueno que yo después de realizar una entrevista o de charlar de poesía o de un café literario como este que te digo que hacemos en x en twitter los domingos me encuentro mejor si me duele mucho la cabeza me duele menos si tengo algo me duele menos y si tengo un mal día leo y me siento mejor es terapéutica es una maravilla ya sea leerla o escribirla no importa pero tiene más tiene más rebeca fíjate si más personas en el mundo estuvieran ocupadas leyendo y escribiendo habría menos maldad afuera habría menos gente en la calle procurando hacer el mal pero bueno tal vez sea un lujo el que algunas personas nos podamos dedicar a esto es lo que hablábamos antes a veces se nace a veces se hace y mi interés en el café literario que entran poetas mira de cuba de méxico de chile a rodrigo le mando un abrazo a rené que son gente fantástica maravillosa de méxico a mi querida atkis que a ver si un día charlas con ellas porque ella es yucaterca se reconoce como yo yucaterca entonces ahí ahí me doy cuenta no nos damos cuenta y queremos que más gente joven abrace la literatura porque hay mucha gente que te lo habrán dicho a ti que les gusta leer escribir pero no leer entonces no se puede escribir sin leer un alfarero si no toca el barro no puede hacer un ron eso es matemática pura y ahora en instagram o en twitter se hace está la moda de hacer poemitas cortos de lo que es un tuit y ya se ya pues ya son poetas o se llaman ellos poetas mismos que yo para mí hasta que no te lo llama alguien grande no lo reconozco así entonces claro hay que diferenciar lo que es la poesía de lo que es la poesía que a veces surge pues por un reto o por que hay de todo hay la que está bien yo la semana pasada de un premio y bueno la verdad que la poeta que ganó y los tres eran poemas tres poemas consistentes que contaban una historia que había un fondo una un ritmo una cadencia no pero no es no todo vale para para poner ahí en las redes y decir me quedé tan pancho no bueno mientras están haciendo eso tampoco están haciendo maldades mira si claro claro este es que es que esa es otra dimensión de toda esta historia es muy compleja porque se abrió el mundo tenemos mucha comunicación demasiada información ahora hay que depurar hay que depurar y hay que enseñarle a las personas que no porque escribiste algo que te suena bonito eso es un poema claro etcétera pero eso pues nos va a llevar mucho tiempo ya estamos como avanzando como en etapas no y hay gente también esta estela que tú sabes que es como que ya han tenido un hijo han plantado un árbol y ahora ya que se jubilan o que ya no tienen trabajo pues quieren escribir un libro que a mí me parece muy bien pero pero que lo escriban con consistencia ya sea narrativa o sea prosa de lo que sea da igual que lo escriban un poquito con consistencia porque es que a veces me ha pasado de mucha gente que me manda emails o que se pone en contacto conmigo para que le entreviste y yo con todo el cariño del mundo me leo el el poemario o el libro que me ha mandado y no hay por donde coger claro o sea que eso también pasa en españa claro que pasa todo el tiempo no no es que es pasa en todo el mundo hacen todo el mundo claro con mucha delicadeza tienes que decirle no mira perdona tienes que leer un poco más tienes que argumentar un poco más tienes que entonces te vuelves incómoda y entonces ya se resienten y ya no te buscan o la otra o la otra sienten que has han hecho la la obra de arte no me han llegado sí sí mira bien ni una línea porque ya le cambias el sentido claro no no espérate espérate porque sin decir el pecado ni el nacido se dice el pecador a mí hubo alguien que me llegó a decir y santi sabe quién es y hay gente e ismael si estuviera por ahí también saben quién es que él esta persona dice que ha creado una nueva era de creación poética él o sea él se piensa que es pervante sabes o se piensa que es no lo sé no no lo sé de los novísimos que hicieron ahí el cambio pero no le poesía no pero él ha triunfado o sea él es que es una nueva creación poética lo que ha hecho de esas personas yo ya ni me molesto discutir con ellas me dijo yo les digo mira te voy a hacer cuando ya me piden 20 veces una reseña pues en la reseña soy sincera en amazon tengo un nombre que no sé no es el mío soy un poco cobarde lo que conozco pero también es porque así pues puedo ser más libre es hacer las críticas ya lo puedo hacer pues es sincera sincera porque yo creo que si soy sincera le ayudo si le digo ay qué bonito no le ayudo porque esa persona a lo mejor ha comprado 100 libros y se los ha regalado como era el caso de esta persona compró muchísimos libros comenzó a regalarlos por todo el mundo en twitter a la comunidad de twitter para que luego le reseñarán y le dijeran pero vamos a ver alma de cántaro si lo que escribes no es poesía escribes dos frases entrecomilladas que no tienes ningún sentido es como si yo te digo estela la luna es redonda y es blanca y pongo comillas y luego sigo y la luna está en el cielo y ya me voy a otro pueblo bueno pues esos señores no tiene sentido no me cuenta nada yo ya sé que la luna es blanca que están en el cielo y que sale algunas noches según el cuarto menguante llena etcétera como se lo explicamos a la gente pues no animándolas a leer animándolas es la única forma mira tengo un punto de vista sobre ese tema porque también acá se vive mucho eso tengo más de 25 años conviviendo con escritores que sean que han permanecido muchos otros sólo publicaron un libro y se fueron y me ha dado tiempo de pensar mucho sobre esto de y si me permites hacer un comercial aquí en el canal de este la guerra gárnica hay un vídeo que se llama arte chairo o fifí que tiene que ver con con este tema y en casi muchos bueno en muchos de estos vídeos que yo he estado subiendo tienen ese propósito de de hacer que las personas reflexionen sobre lo que se debe entender por poesía o lo que es la poesía que se requiere incluso que es un libro porque mucha gente te pone un currículum gigantesco y sus libros son de menos de 50 cuartillas entonces hemos hemos ganado mucho en democracia en libertad de expresión pero hemos perdido en otras en otras cosas como calidad expresiva comprensión de los sentidos de las palabras de los mensajes etcétera entonces ahí les recomiendo y te recomiendo el vídeo de arte arte chairo o fifí esas son dos palabras que se han estado manejando aquí en méxico por el gobierno que tenemos actualmente a propósito de todo esto tú como cómo es tu proceso creativo cuéntame porque si escribes desde niña pero estudiaste literatura has estado supongo seguramente la parte de lecturas has tenido maestros y guías ya sea que los hayas tenido en libros o de manera presencial pero cómo es tu proceso creativo como cómo te viene un texto pues depende del momento no yo por eso quería hacer filología hispánica no quería quería hacer esa filología pero realmente solamente cuando fui a una academia a fajardo que estaba aquí en enla en los años en los que saqué la novela para que me enseñaran los guiones etcétera y estas cosas no pero ahí me di cuenta que la poesía no se aprende per se en un taller yo por ejemplo no la aprendía así le aprendía más continuando leyendo yo devoraba los libros y banco iba conociendo a diferentes poetas de diferentes generaciones los estudiaba te puedo decir mil nombres de españoles pero a lo mejor no los conocen no pero por ejemplo llegaba a la biblioteca y le preguntaba no tenía mucha complicidad con el bibliotecario de azurín de aquí le decía a mano quién ha venido y me decía pues tengo por ejemplo a jesús lizano me llevaba a jesús lizano lo estudiaba miraba su forma de ver pero luego siempre entendí me costó al principio no me costó saqué mi como mi propia voz poética y la inspiración llegaba depende porque a veces simplemente salí a la calle o sin salir a la calle veía algo o alguien comentaba algo y mi mente hacía ya tenía una frase a lo mejor sólo una frase sólo una palabra y de ahí no me no no te los explica no es como ese rampazo que te decía antes no esa electricidad esa corriente y otros poemas por ejemplo en caricias del levante en esta antología hay poemas que se han hecho a lágrima pura y han salido tal cual enteros a lágrima pura en una necesidad de regreso a ese pasado a esa memoria no y ha sido era necesario pero bueno pero pero salieron solos o sea simplemente saber lo que quería escribir y ponerme y luego eso sí los dejo reposar como el buen vino no y vuelvo a ellos para ver qué les falta que les sobra sobre todo los leo mucho en voz alta o les pido a santiago a ismael que lo lean en voz alta para escucharlo para ver si la cadencia está bien si el ritmo va bien qué falta que sobra les vuelvo a dar otra vuelta otra vuelta y otra vuelta que los mareo tanto que a veces ellos me dicen mándalo es que yo siempre tengo muchas dudas soy soy muy dudosa porque como hablo con tantos poetas tan grandes he hablado con tantos poetas tan grandes españoles que aquel lanceros es conocido a nivel internacional ben clark también al final eso a veces crea un poco de insatisfacción admiración para mí muchísima pero un poco de luego decir pero bueno yo qué estoy haciendo no hasta que luego vengo en mí otra vez y digo bueno tú tienes tu estilo me gusta lo que tú haces pero eso necesito yo procesarlo en el momento de éxtasis de euforia de estar con ellos digo es que no se puede escribir mejor no cuando recitan un poema digo es que esto qué maravilla y luego es como que me quito mérito yo a mí misma yo soy mi peor enemiga en este caso bueno bueno sabes de qué hablo verdad claro los pasados eres que todo lo que has dicho me es tan tan familiar y no creas que nada más en mi caso yo entré a este mundo de la poesía también desde muy joven pero en a partir de los 40 años entré con grupos con colectivos de mujeres y no sabes a cuántas mujeres he escuchado decir lo mismo que habitas compartido por ejemplo muchas de nosotras hemos sido criadas por las abuelas correcto muchas otras hemos encontrado un refugio de salud mental y emocional en la poesía puede ser en la literatura en general pero la poesía tiene algo específico que te que te ayuda a permanecer hace poco murió la maestra dolores castro que es una persona muy reconocida acá en méxico ella fue maestra toda su vida fue fundadora de radio unam dio clases siempre te digo y hasta los 98 años siguió dando clases y ella nos decía ella nos decía no no basta convivir no basta con escribir también conviene perdurar y una discípula de ella que es mi amiga que se llama juana maría naranjo cuando entré a su a un la la poesía las 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 ayudas sanar sí aunque sí aunque hay personas que critican esta línea no esta beta de del poder sanador del del pero no nada más la poesía en general el arte el arte en general te 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 ayuda a organizar el caos de afuera y el caos de dentro vamos qué te parece si nos compartes un poema de este poemario de dime cuál que tú quieras el que acabas de mencionar sí sí y qué poema algún poema o no el que tú escojas a ver este libro hace ya más tiempo que no lo veo este tiene es de 2001 21 mira mientras encuentras el poema vamos a darle otra vez gracias a santiago cerro que está súper activo en los mensajes me encantaría poderlo estar este leyendo y siguiendo porque nos está dando un montón de ideas para continuar la conversación a ver mira por ejemplo dice no fui digno me dijo el autor para recitar esa supuesta innovación lo cual fue un alivio para mí el estilo rebeca el estilo nadie es ni más ni menos son diferentes estilos tienes razón santiago los los sabios visten de harapos el oro lo descubres en su sabiduría interior así así es oye santiago mira no tengo el gusto de conocerte pero lo tienes si lo tienes lo viste antes de ayer sí pero no 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 conocerlo como lo estoy conociendo vale 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 en sus comentarios está escribiendo un libro claro si eso es un poeta él él está siempre versando él está siempre él habla versando y y yo estoy bien apretarle porque quiero que haga un un poemario tiene que hacer un poemario es que ya lo te mira yo aquí ya lo tengo por lo menos claro las frases de santiago no se educan en la necesidad de la dependencia del rebaño me encanta seguir siendo el raro a ya nosotras también a ver déjame si santiago es un gran no las arrugas son pieles de sincronizadas por el tiempo con respeto con respecto a nuestro a nuestros adentros él siempre dice que tienes de belleza distraída que lo que has descubierto con los años es que la vida ha sido y es y será una suma de presentes un guión de páginas en blanco de las cuales podemos hacer drama o una alegre comedia oye santiago yo sí te voy a no te voy a plagiar las frases pero sí como que me dan muchas ganas de sacar un compendio de las frases de santiago cerro un día tienes que traerte a echar a santiago cerro y charlar con él que ya verás claro claro desde luego santiago tiene tiene es un cara que es un máquina además dobla bueno hace mira dice dice aquí santiago que leas aquella habitación vale venga porque yo estaba buscando aquella habitación vale lo que pasa que no existe así aquella habitación es que le gusta mucho aquella habitación a ver me encanta aquella habitación porque como también estoy aquí está a ver aquella habitación pasaron tal vez este poema es de esos que salen del golpe del tirón enteros llorando luego ya lo dejé reposar pero este es uno de ellos aquella habitación pasaron tal vez mil años cada trazo me perturba como escribirte dolor cruel destino quien sabe aquella habitación mi prisión aquella infancia perdida aún así agradecida todavía la recuerdo inmensa gris y blanca mujeres hombres aquella desprevenida niña en un cuchitril para todos y para nadie nunca salía de allí los versos venían a mí tan frágil tan risuena tan riñita tanto por vivir tanto por luchar en la almohada dormía con helades gladiadora en vida y en mil solidarias noches máquinas cables sonidos quedaron grabados ya añoraba un hogar cualquiera era un amigo aquella prestada familia mil promesas hacían a esa niña desvalida abandonada perdida días meses largos años robados te enseñan que un mañana te veo jamás se cumple el mundo no regala ninguna prórroga no te necesita para girar pronta lección para la niña que hablaba al mirar los nueve eran su meta confiaba esperaba que el oxígeno llegase para salir del maldito habitáculo no fueron los nueve ni los 39 no importó la esperanza fue mayor sonriente fiel amante de la vida aquellas patas blancas al final tan de la vida amigas enseñaron a la desvalida niña que no viviría su vida sería sobrevivir y hoy tragando lágrimas agradecida al fin vuelve al ver el sol todavía cada día y disfrutando de su subsistencia a su manera desde su colorida habitación es es muy conmovedor sí cuenta pues un poco lo que estábamos hablando antes no cuando yo estaba tres cuatro seis meses en el hospital entonces la seguridad social aquí no tenía pediatría estaban los niños con las personas mayores con los hombres y se moría la gente y pasaban por turado y yo estaba sola mis padres mi padre venía pues una vez al mes me dejaba don quijote pues antonio machado los libros y libretas para escribir entonces en una época bastante muy dura muy dura pero qué bueno aprendes mucho a que con nueve años el mundo no te necesita para girar cuando vuelves al colegio y haces algún examen a pruebas te das cuenta de que todo ha seguido aunque tú no estés se lo aprendí muy pronto pero me vino bien por eso te digo que qué bueno que la vida te va dando quizás cosas y no 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 o sea todo ha pasado como creo que te veía de pasar este año ciudadano año especialmente duro muy duro por muchas cosas yo estoy aquí de puro milagro este año en concreto y creo que tenía que estar aquí porque todavía tengo muchas cosas que hacer por la poesía más que por mí por la poesía fíjate es importante que como que encuentren que encontremos sentido lo que vivimos es importante y estoy convencidísima de que la poesía no no se equivoca tú decías nace uno poeta yo pienso que la poesía te escoge también sí 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 y qué y no tienes más remedio que hacerlo es como una droga en la vena o sea es que dime si tú has sido capaz porque yo a veces hay temporadas que he intentado dejarla de lado vale decir venga voy a no intentar no escribir y no no como si fuera una droga porque ya me noto de vender dependiente no he podido no ha podido pasar más de dos días sin escribirla o sin coger uno de los libros que me han llegado no puedo y porque había de dejarlo o sea nada más dime por qué habrías de dejarlo si es una es como para pero porque lo mismo a veces ya es demasiado porque estoy viendo una película con mi marido tan tranquila y veo por ejemplo que pasa un coche por encima de un charco donde la luna se refleja y pego un brinco porque se me ocurre un poema con esa imagen y entonces voy cojo tomo nota porque luego no me acuerdo que tengo la cabeza muy hueca entonces mi madre me dice otro poema es que no puedes vivir si la poesía no pues avísale del mundo que no no se puede vivir y que cuando no puedes escribir por x y o z sufres mucho sufres porque tienes el impulso de decir algo y no te sale no puedes o no tienes espacio porque estás ocupado tienes mucho trabajo andas en el transporte entonces si es una sensación de castración y de frustración y entonces no déjalo fluir por favor porque tú tú rebeca en la historia de vida que tienes eres una maestra no me refiero a los niños pequeñitos que estuviste guiando y que te reconocen como su maestra hermosa me refiero a las personas que viven con sufrimiento con enfermedad y que tienden a victimizarse y a pensar que sólo ellos están mal todos los seres humanos cargamos nuestro paquetito y aún sí y aún aquellas personas que nos digan que no yo estoy muy bien no hombre no depende de nosotros qué hacemos con ese sufrimiento y tú estás haciendo belleza sacándola de a partir de ese dolor que te provoca la enfermedad o que te provoca observar al mundo no acaso es venir a enseñar caminos mira yo no no era la entrevista para darme a conocer yo pero te comento nada más que yo fui formada por un filósofo cuando estaba en la normal estudiando para maestra y llegó un filósofo y después tomé dos años de clases con él por fuera de la escuela él había sido alumno de varios españoles que estaban trabajando en la universidad y que habían sido expulsados de españa y él fue alumno de león felipe sí entonces lo que yo aprendí con este con este filósofo fue toda aquella corriente del humanismo y le encontraba yo tanto sentido a esto y que creo que gracias a haber aprendido aquello pude desarrollarme mejor como profesora y esto de entrar a la literatura tú decías es que yo no estudié letras me hubiera gustado estudiar y para qué para qué cuando lo traes va a salir claro es algo que es como nada como una mina que está ahí o un río y no puedes tapar la corriente no la es filólogo que hizo el prólogo de del aulillo de la piel me lo dice rebeca hay muchos que se sacan en la carrera de filología porque tienen que sacarse algo dice y estudian lo justo pero luego no trabajar en eso o simplemente son profesores pero pero no cogen un libro lo dice que tú posiblemente te has leído muchísimos más libros en toda tu vida que los que ellos se van a leer nunca jamás porque no les apasiona y han sido mis compañeros de carrera no y te lo digo yo entonces yo he llegado a la conclusión de que yo llegaba a todo esto por por ser una lectora compulsiva compulsiva por leer mucha poesía por lo que tú dices no por el humanismo por el sentimiento por la necesidad por el amor porque tenía que ser así fuera porque mi padre leyera o no leyera yo hubiera acabado metida en este mundo así es tuve ese comienzo pero yo creo que aunque no hubiera sido así yo hubiera sido así o sea porque yo estaba si mira este como para qué vas a la universidad a estudiar letras si después el justo estar leyendo a tan grandes escritores va a ser que tú sientas que no tienes que decir que ya todo está dicho que no hay nada nuevo bajo bajo el sol claro menos quizá quizá no sé tu caso pero el mío digo no mira mejor ser un poquito ignorante porque así me atrevo a escribir y a publicar exacto porque si me voy a exigir con esos parámetros no voy a hacer nada y no y no todo el mundo puede llegar a la academia y aunque estés en la academia no necesariamente vas a publicar y si publicas no necesariamente te van a leer y no necesaria y más siendo poesía que hemos pasado de que se fuera el género que dominaba todo que se decía en la calle que se decía en las cortes de los reyes que se cantaba que sólo existía la poesía sólo existía la opción aquí casi la poesía desaparece o sea ha pasado a ser lo menos leído no a la gente lo muy poco leído por lo menos aquí en españa yo te soy sincera o sea tú si tienes una comedia romántica una novela romántica o una novela negra se va a vender muchísimo más que un poema de eso claro sí y yo sé que en latinoamérica con su misma poesía que en españa por los datos que yo tengo pero tampoco pero tampoco es un género con la ola si no este porque como te digo creo que lo que pasa es que se está depurando esta historia mira hay quienes dicen que por ejemplo la música clásica va de salida porque es muy difícil de hacer porque poca gente la aprecia bla 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 no yo creo que se va de guste depurando el gusto y que son procesos que son procesos los poetas jóvenes que yo conozco aquí en méxico son excelentes muchos de ellos aún aquellos que no se asumen como poetas entonces puede haber también mucha gente impostada mucho pretencioso que cree que con decir cualquier cosa y echar con un tirarse un rollo retórico de palabras y si ya ya se ya es no eso se queda atrás eso va que se va todo se va depurando finalmente nosotras tú y yo nos vamos a ir un día de este planeta y lo que va a quedar es lo que dejamos escrito lo que dejamos y eso se tiene que defender solo si sólo el poeta escribe el poema el lector termina el poema y eso se quedará ahí para para todos para los restos mientras ellos quieran o se perderá o se perderá porque hay poemas me lo decía raquel lanceros por ejemplo que uno de sus poemas y ben clar igual es como que la gente ya lo ha hecho suyo no y creo que antonio machado hablando con alberti lo comentaban decía yo no 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 quiero nada más que la poesía llegue a ser de la calle o sea no mía no la quiero mía la quiero de la calle la quiero de la gente pero sí que ahí y ahí y es lo que tú dices yo he tenido mi programa por ejemplo en la radio al principio por ejemplo tengo un ejemplo a carla neumann cuando con ganó el premio a donáis muy jovencita y ahora han pasado años y así que estuvo además en la academia antonio gala antonio gala en córdoba que ya falleció este año antonio gala bueno pues después la ves ahí y dices tiene un potencial brutal no como por ejemplo se lo digo a la celina a la celina a la celina gracias a ella estamos aquí a la celina y muchas gracias un beso con su glacia con su último poemario glacia me duele decirte adiós que es su último poemario entonces son poetas que se los ves volar por ejemplo carla neumann ahora luego volverá a poesía viva pero es que ya ha ganado ya ya ha escrito ella es filóloga pero ya ha escrito después de varios más ha ganado un premio o dos premios porque ha hecho teatro ha podido escribir teatro que también quería que tenía una inquietud por escribir teatro ha vuelto a escribir poesía me encanta entonces eso me da a mí la esperanza de que la poesía va a estar viva siempre porque nosotras nos iremos claro que nos iremos para cuando sea cuando más tarde mejor por favor dejarnos un tiempito más a la que acabo de conocer a esta maravillosa mujer pero la poesía va a seguir viva va a seguir viva pero la yo estoy hablando de la poesía depurada de la poesía como la música mira como madame butterfly nunca pasa de moda por ejemplo o la quinta sinfonía de beethoven o cualquier clásico eso no pasa de moda y es una delicia escucharla quien no tenga oídos para escucharla el problema es claro la calidad existe la calidad existe no sé eso es lo bueno es que hay muchísimo de qué hablar rebeca pero por favor regálame otro poema tú escoges de qué poemario quieres y de este o de aullidos de la piel yo te quiero pedir permiso para leer uno de tus poemas que me super encantó escucho bueno pero este es un poema tuyo de del poemario de aullido de la piel que publicaste en 2023 por el grupo editorial olé libros de la colección loto azul y el poema es se llama febril como el hidalgo y tiene un epígrafe de miguel de cervantes que dice ya sea aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte en febril estado delirando especulaba que don quijote yo no era más cumplir mi propósito yo debo y esto no es una quimera entonces confirmé que aunque las sombras embarguen mi esperanza en manada los lobos ataquen mi cuerpo y nunca mueran las guerras no sería yo rendida no ni aunque ineptos sistemas nos carcoman y el sol yo más no viera si bien todo esto pasara y la muerte me vistiera vencida no sería no señor porque más allá de todo siempre fui valiente fui poeta cuando ya no asista al desolado y verso yo no cante la poesía viva seguirá porque valerosos compañeros que sancho son estas estrofas declamarán porque pretendió la injusticia menguar su ánimo y la muerte a su cuerpo subyugó pero ella escribió en donde exista poesía amigos ahí viviré yo qué bonito lo editaste que emocioné y todo pues fíjate que por un muy poco eso es lo escribí iba a salir en abril o mayo y tuvo que salir en septiembre porque yo estuve muy malita por poco no se cumple eso y ese pues me aparecía de aprender que yo estaba prediciendo algo nada santi lo sabe no es mal no ese ese poema además lo quise escribir en verso libre pero con el tono de tres siglos de oro no sé si es porque porque tengo a don quijote en el hoyo de la piel comienzo con un poema dedicado a santiago por la resiliencia que pongo a don quijote aquí en nuestro tiempo no y le digo salón el poema ya le digo no que que quería usted don quijote aquí que que piensa usted no luego hay otro poema en el que le hablo directamente a miguel de cervantes no y le digo hay don miguel si usted supiera que con bichos fritos vamos a terminar comiendo claro que como quieren nos están contando tantas cosas de que si las vacas emiten co2 nos van a quitar las vacas los pescadores están contaminados pues con bichos fritos no bueno es un poco de ironía y un poco de mucha verdad también entonces quise aclarar acabar con cuando quijote no con más me encanta esa cita me encanta el quijote de la mancha me encanta cervantes como no puede ser otra manera yo creo que es nuestro padre en general nuestro y nuestro de todos porque todos tenemos molinos tú decías antes todos tenemos algo que cargar todos tenemos algún molino contra el que contra el que todos soñamos con utopías todos todos caminamos bueno ciertas personas caminamos pensando en las utopías y sabes que momentos como este demuestran que sí se puede claro que no es tan utopía que no es tan utopía apenas hace una semana tú y yo no nos conocíamos no ni sabíamos que tuviésemos tantas cosas en común y así como tú yo te aseguro que cientos de mujeres seguro bueno ahora te escuchamos pues mira yo antes si me permites me permites dos el que te nombré de santi y otro porque como estuvimos hablando de mi abuela y de esa esa paupérrima si este es lo que es mira acaba de entrar micro cuentista hola josemaría un besazo estuvo en la presentación conmigo porque él es de valencia de la misma comunidad autónoma pero de valencia y allí presente el poemario y es un escritor que hace micro cuentos fantásticos pero unas poesías ojo que no te lo comas de vista un besazo guapo esta es la gente que normalmente me acompañan mis amigos se acompañan en el día a día en los cafés poéticos en las charlas normalmente si yo digo voy aquí también se ven ellos suelen siempre y si tenemos pocas visitas pero no importa porque el vídeo se va a quedar ahí en youtube claro la gente ya que cuando venga que lo vea el que quiera que nos vea y el que quiera pues que se lo pierde bueno no no mira también lo que pasa es que yo te digo no había hecho en en vivo transmisión en vivo entonces pues mis seguidores no no tienen costumbre al vivo te lo van a pedir sí pero aparte ahorita para acá en méxico es hora de oficina es hora de trabajo ahora de trabajo entonces también entiendo que eso es ok a ver te escuchamos ya te diré porque a veces la promoción viene muy bien en vez de hacer al mismo día la haces con más días la gente le da tiempo a no que se le notifique cositas de estas cosas y detalles y detalles que pero es que es maravilloso porque es verdad es que yo hace tres días a estela no la conocía fue por araceli igual que araceli conoció a rubén por mí y yo conocí a araceli por rubén otro rubén de méxico que tiene la editorial amalón entonces esto es un estamos creando comunidad la maravilla bueno este es el que se titula la suerte del hidalgo de la mancha está dedicado a don santiago de la mancha por la resiliencia ventajoso sino el de don quijote no tuvo que escuchar insólito vuestros p3 pretextos sois gigantes invisibles nos zarar en de hay como a ti tres circenses sancho espeluznado no descifraría tan erocuente verborrea inflacción subyacente célebres aventureros desconocen que las gallinas ahora ponen huevos de oro en el moledero de las arañas los peces no serán para emplatar con suerte con algún bicho frito nos regodearemos a basa ya y sal más débil trincáis los escasos anhelos de sobrevivir y en cada giro más nos cercáis sombras dinámicas mandáis callar nuestro último aliento y caláis no rocinante patearía horripilado ante tantos expertos y tanta inexperiencia en lo vital este es el principio así comienzo no porque aquí en españa no sé allí pero aquí siempre están pues os vamos a subir la luz de 150 euros más por la inflación subyacente por no sé qué han venido expertos el comité de expertos de no sé qué de no sé cuántos a los expertos nunca se les ve entonces fue un poco crítica de esos expertos del nuevo orden mundial como le digo yo en un poema que quieren componer un nuevo orden mundial cuando éste ni siquiera no ha arreglado ya nos quieren poner otro entonces pues que arreglen primero éste se pongan de acuerdo que no va a ser que no va a ser así pero bueno yo la poesía social yo decía un poeta que charre con él hace un par de años velaza javier velaza decía que que a veces en la historia de la nuestra historia como poetas sentimos la necesidad de protestar de hacer poesía social es un compromiso sí pero también riesgoso porque muy riesgoso puedes llegar a puedes llegar al cliché a la al panfleto claro o te puedes bueno no sé tú allá pero acá claro muchos años de mira calladita te ves más bonita claro yo he intentado aquí no mojarme o sea yo yo soy apolítica totalmente te quiero decir entonces yo aquí aunque digo en uno de los poemas os vestís de muchos colores y ahí ya estoy diciendo que hay muchos partidos políticos no pero no os tatuéis de negro que es lo a lo que yo voy no entonces yo me quejo de en general de todo de todo porque creo realmente que por encima de todo hay unas sombras más poderosas todavía que están gobernando está este mundo en la globalización no que tienen otros intereses y bueno lo he leído lo he estudiado lo he comprobado de que tienen pues realmente les sobran hay mucha gente del mundo y hay gente que pero bueno eso es otro tema es otro tema y te propongo que vayamos cerrando esta sí sí tengo este poema y pero pero tenemos el compromiso de volvernos a reunir y entonces sí entrarle a este asunto de la poesía social que a mí me interesa mucho también correcto y que bueno una vez que ya hicimos esto que es como una semblanza para conocernos para que yo te conozca y las personas que nos vean que te vean desde acá te conozcan ya tendremos oportunidad y eso espero de hacer más ejercicios de comunicación y además invitemos a más amigos para que claro que sí cuando tú quieras sabes que me tienes aquí como decía los dibujos animados tú sílvame que aquí estoy mira este este poema se llama la colcha de ganchillo vale ahí no espero que me equivoqué pensé que éste está tiene bueno pero éste vale sí este este hablo este pensé que es que había uno que le dé que vale éste la colcha de ganchillo tiene una cita de un poeta al que admiro me admiro muchísimo que falleció el año de la pandemia de joan margarit catalán que dice de niño siempre noté el miedo que tenían mis mayores por cómo me tomaban de la mano entonces yo hago el poema la colcha de ganchillo hubo un golpe lo llamaron de estado nos dejó sin cole más contenta no podía estar pero el miedo se deslizaba en la mirada de todos algo abstruso para mí mi madre me abrazaba y consentía mis simplezas eso me inquietó era escasa en cariños mi abuela gemía otra vez no por dios habrá toque de queda y sacarán los tanques mientras azarosa tejía una colcha de ganchillo y yo oji plática con un chorro de preguntas nadie contestaba a la nena curiosa estaban alarmados mi padre y mis cuñados cuchicheaban de cuando la cárcel ya la conocían su doctrina religiosa allí los llevó no hacía tanto mi padre me abrazó y apretó mi nariz como si con eso refutara las cuestiones nadie durmió el día siguiente lo recuerdo como hoy mi abuela me cogió las manos y me dijo ya pasó gracias a dios tú no vivirás el horror de vivir con miedo ya no si tú supieras ya ya el pánico nos persigue y la historia se estudia pero hay quien no la aprende algunos andan con los ojos vendados el mundo entero yace en un toque de pánico cubre tu colcha de ganchillo mi cama cuando el escepticismo reina e intentando hacer acopio de tu fuerza y esperanza hoy yo me enlazo a ella al igual que tú aquel día te aferrabas a mis manos esto es ese el recuerdo que yo tenía de cuando españa se vivió el golpe de estado y fue tal cual lo cuento aquí porque tengo mucha oralidad en este poemario en el aullido de la piel he querido que sea muy oral no no poner trabas al entendimiento a que sea muy cotidiana la forma de versar para que llegue no para que no haya trabas para que pienso que tenía que ser así no entonces bueno pues ese recuerdo de la colcha de ganchillo de mi abuela que cubre mi cama es cierto pero para ti así como lo narras en el poema es una imagen es un recuerdo pero pero acá en méxico desde los años 80 del siglo pasado vivimos con miedo justo ayer o méxico de efe es que tiene mayores ciudades del mundo como justo ayer justo ayer tuvimos un sismo no fue muy muy largo pero si fue fuerte y bueno después del sismo de 85 y ese es nada más uno de nuestros pretextos para tener miedo pero gracias a la poesía el miedo se desvanece es un oasis así como hemos abierto tú y yo hoy este oasis de comunicación y que te agradezco muchísimo no quisiera cerrar porque nos podemos quedar aquí todo el día si quieres sin embargo hay que moverse hay que continuar con la vida real con qué te gustaría cerrar esto rebeca pues con lo que tú quieras con algo más positivo que la poesía social por ejemplo vale vamos a ver yo yo a mí me quedó una pregunta en el tintero si tienes tantos poemas cuál es tu línea cuál es tu principal tema que abordas pues fíjate que normalmente no quiero abordar a abordar tanto la poesía íntima no porque pero a veces es inevitable no es inevitable que miremos al paisaje interior me gusta mucho también abordar el paisaje exterior no lo que me rodea no me pasa un poco y no me quiero comparar con con antonio machado pero lo que le pasaba un poco machado no que recordaba sus patios de sevilla ese paisaje interior y de niños yo tengo mucho mucho ahora de infancia mucho pero también quiero centrarme en el paisaje exterior ya no no sea sólo con no no quiero repetirse decía poesía social no ahora lo que ya tengo entre manos es otro a otro género mi idea es querer cambiar de de tema en cada poema y me gustaría no tener que repetir porque no quiero que me encasillen como una poeta que escribe sólo de enfermedades o sólo de poesía social porque además por ejemplo el aullido de la piel puede parecer que estoy aquí como como llorando y nada más que todo lo contrario que todo eso lo que estoy es con el hacha de guerra en mano ismael dice ismael lópez el filólogo que te comentaba que en caricias de levante soy como como aquiles que me estoy todavía abrochando las que heredas de los zapatos antes de salir al campo de batalla y que estoy en el campo de batalla no y fíjate que y fíjate que yo en el primer buen mario de este sentir pura ternura claro pura ternura y en el otro te siento enojada con toda la razón del mundo claro es que como no nos vamos a enojar que ahora lo pasaría desapercibido de todo lo que está pasando en el mundo yo tengo ojos y oídos y veo lo que pasa en aquí en ucrania en méxico en esto en el otro aparte en los niños de afganistán y no sé qué y lo que pasa en españa las colas de hambre que también hay aquí entonces qué hago me quedo callada y no lo pasa que no quiero o sea sí sí podría haber tenido otro poemario de poesía social pero lo he delegado de momento o sea de momento no yo te invito a que a que sigas escribiendo y que lo hagas que dejes fluir esa esa parte porque son testimonios a alguien digo no es porque seamos indispensables como pones en algún poema si nos vamos el mundo va a seguir girando pero no pasa nada y puede que pase mucho si dejamos testimonio de lo que nosotros vemos y que es que se quede ahí porque esto como algunas personas han mencionado el artista crea no tanto para su presente sino para el futuro para los que vienen tras ellos correcto te invito a que escribas eso que poesía social y la otra poesía tú fluye yo no yo voy a lo que me va saliendo también te digo que una cosa es que la escribas y otra es que la publica correcto en la próxima vez que va que nos veamos me gustaría mucho hablar sobre esto de las técnicas sobre lo específico de la poesía y que abundemos en esta no está acabo de terminar también una novela ahora mismo que va para editorial o para concurso de más de 400 páginas que después del 89 no había vuelto a publicar novela lo que es novela novela basada en hechos reales además entonces y pero bueno ya comencé con ser ya está el otro poemario inventa porque es lo que a ti te pasará que tenemos una cosa en la mano otra rulando y otra pensando es bueno es tan cíclico ya sacamos tiempo para leer a todos los que yo tengo igual que tú más ideas en la cabeza que tiene más proyectos de lo que puedo marcar cristalizar cristalizar pero lo importante es tener ideas y vida para y vida para cristalizar las aunque vayan despacio este año me robaron cuatro meses cuatro meses cuatro meses pero me siguieron regalando vida entonces benditos cuatro meses sean sabes lo que te quiero decir así tenías que tomar vacaciones querida y en vez de un spa pues estuve en otro sitio bueno algo aparte de agradecerte este ejercicio que me ha tenido muy contenta espero que tú también lo hayas disfrutado muchísimo amiga amiga no tienes permiso de estar enferma de aquí en mucho tiempo never mind aquí aquí de aquí en adelante salud y sólo por hoy belleza salud literatura lecturas entrevistas todo lo que tú haces toda esa magia que tú creas rebeca muchísimas gracias igual que muchas gracias también darle las gracias a tus maravillosos seguidores que tienes un montón que yo sé que tienes un montón y quieres una gran poeta también lo sé y una grandísima profesional como entrevistadora también lo sé porque te he visto con estos objetos así que muchas gracias yo los invito a youtube al café literario de rebeca gracil si quieren venir también verán ahí a santiago ismael en poesía viva y en otras entrevistas que hacemos por ahí y si me quieren buscar pues en las redes con mi nombre prácticamente es mi nombre en todos quitando facebook que también está puerto literario pero bueno pues si alguien quiere decirme oye que soy poeta que voy venga pues vente que yo te escucho igual que estela también nos escucha muchísimas gracias estela eres un cielo de persona eres un amor porque has preparado todo esto no sé ni cómo no sé ni cómo ha terminado esto ya ha pasado súper rápido y hace dos días yo no sabía que esto iba a pasar que esto es lo más bonito de vivir el presente así es así es y pues que más es que más decir desde luego no quisiera cortar desde luego quisiera pero preciosa llegáramos vamos a finalizar la transmisión pero nos quedamos aquí otro ratito a pero antes de que te vayas plenos un poema de estos de cariño si caricias de caricias un poema breve déjanos con ese con esa ternura que eres capaz de plasmar vamos a ver y nos dice déjame ver qué más dice aquí dice micro cuentista el poeta debe ser comprometido con él y con el desfavorecido y luego dice usted la recuerda porque sembraron comemos sembra sembremos y comerán así es la frase de santi que le regala a todos los poetas y como tú eres una gran poeta claro te voy a leer un poema se te se te recuerda como la poeta valiente dice micro cuentista rebeca eres una mujer muy valiente te felicito y te agradezco tu presencia en la vida es un amor es un amor bueno voy a voy a hay que se me pasó la hoja voy a leer un poema que es como poco curioso porque se iba a leer otro de que se me perdió se escapó no sé dónde está así que uno que como mínimo es curioso porque porque bueno lo hice no sé en qué momento de mi vida porque yo ya os dije que no tengo mucha autoestima pero bueno el poema se llama yo soy ya empiezo fuerte yo soy en ocasiones una gracia inadvertida que nadie divierte y nunca paso paso ausente yo soy la que quiso la suerte aquella que llegó repentina que irremediablemente rebelde la que se atreve a sonreírle a la muerte quien dice que no siente la que se niega a derrumbarse comienzo el día con un deseo un aroma un beso un anhelo que me envuelve me aleja y me excusa el presente el día nunca espera y agitada encuentro sentimientos revueltos seco el rocío que secan las sombras que siento y pesan en mi interior aún así sonrío y avanzó cada día soy esa mujer que ante la gente sonríe soy la que despierta y sueña yo soy esa gracia enamorada de la vida eso sí así que un poco concéntrico ha quedado el final pero bueno muchísimas gracias sigamos en la vida sigamos en la poesía y muchísimas gracias de quien nos haya seguido y a quien encuentre este vídeo muchas gracias por sus comentarios sus likes busquen a rebeca en todas sus facetas y compártanos su experiencia también aquí nos vemos pronto un besazo gracias estela gracias a todos igual hasta luego muchachos que están acá gracias muchas gracias micro cuentista santiago araceli y gina muchas gracias bye 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 bye